Este, pues creo que ya no, ya no vendrá, ya vendrá la versión definitiva, ya no falta mucho. A ver si se arregla el audio, si no, vuelvo a instalar el mod, porque entonces este no era el problema. Mucho puerquito. ¡Próseche! ¡Esto, thyreftiz! ¡Legue! ¡Próseche! ¡Vulome, esto, thyreftiz! ¡Legue! ¡Malista, esto, thyreftiz! ¡Prós tagmán! ¡Ya, se fue muy lejos, ¿eh? ¡Esto, vulome, malista, esto, thyreftiz! ¡Próseche! ¡Étimi! ¡Esto, vulome, thyreftiz! ¡No era igual la música! ¡Prós tagmán! ¡Vulome, thyreftiz! ¡Vulome, thos, vulome! ¡Legue! 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 ¡Legue, tahun la música! ¡Hulom! 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 ¡Próseche! ¡Legge! ¡Malista! ¡Metaillez! ¡Legge! ¡Malista! ¡Malista! ¡Metaillez! ¡Próseche! ¡V chodzi! ¡Keep...! ¡Prosque! ¡Se sirve ¡Atenos! ¡Malista! ¡Malista! ¡Metaillez! ¡Gracias por ver! 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 Lége Prósta Vúlome Lége Vúlome Vúlome Prósta Vúlome Mális Es machin Estu Próste Prósta Vúlome 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 Lége Estu Vúlome Estu Estu Vúlome Prósta Vúlome Vúlome Mális Brósta ¡Esto! Bien. ¡Eto! ¡Eto! ¡Esto! ¡Esto! ¡V doses! ¡Eto! Bien. ¡V einges. ¡V shake. Próximo. Próximo. propósito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo creo que voy a reinstalar El Ezio Mythology Comprar un disco nuevo Un disco de almacenamiento Más rápido Lo que nada más Escucha eso Un disco de almacenamiento Qué horrible se oye Y eso que tiene poco que limpiar la computadora Tiene poquito Tiene poquito Tiene poquito Hasta aquí ¡Suscríbete! Increíble ¡¿Éτο sinusД forum! ¡¿Emσ proyectos! ¡Pro inside! ¡Malists! ¡Z Cler Un rush! ¡Suscríbete! Nooo, así se cayó todo ¡Malix de río! ¡Legélico! ¡Hélico! ¡Prosélico! ¡Élico, Maric! ¡Legélico, Maric! ¡Élico! Los que son... ...contra caballos y... ...paracaballos. Máma. 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 Prostagma Vullume Etimo Ne Prostagma Prostagma Ne Est Vullume Ritomo Legit Vullume B Ritomo Vullume vuz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estos están bien poquitos, mano Estos están bien, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Vulo me Es voli Vulo me Es voli Vulo me Vulo me Vulo me Vulo me Es voli Etoimo ¡Gracias! 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 ¡Isto! ...yo no lloro ahora sí... ... ¡Esto! ¡Esto! ¡Vritomos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A recuperar los puntitos que me hicieron perder los lagueros hace rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!